Recibimos una llamada de la ex bailarina de Pamela Franco, Sofia Niauri. Ella, muy nerviosa, nos llamaba a indicar que había recibido una llamada de un delincuente amenazándola de atacar su vida, ¿no? Atentar contra su vida. Nosotros tenemos la llamada. Ex bailarina de Pamela Franco confirmó en una llamada para las cámaras de Amor y Fuego que está siendo amenazada luego de dar sus declaraciones. ¿Será que Cuevita tiene algo que ver en esto? ¿Será que las extorsiones vienen desde Trujillo, la ciudad donde Cueva lo vio nacer? Ya hemos visto ahí en la nota, en los adelantos que nos ha hecho nuestra reportera y compañera Jocelyn Paredes, que ha estado haciendo esta nota contigo y viviendo lo que has vivido desde que declaraste para nuestras cámaras. Tanto así que ahora has preferido que no digamos desde dónde estás conectada porque temes por tu vida. Sofía, te escuchamos. Primero quiero saber cuál era el tipo de relación, de vínculo que tú tenías con Pamela y por qué ella puede haber agarrado esta ojeriza, esta animadversión de haber preferido perderte de vista con cualquier excusa y ahora estar en este plan contigo. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, mi relación con el texto siempre ha sido buena. Bájale el volumen. Escúchanos a través de solo del teléfono, por favor, donde te estás comunicando. Porque lo que está ahí detrás, bájale todo el volumen para que no nos acoplemos y pueda la conversación. A la tele o a la computadora. No, pero no tengo nada. Nos estamos volviendo a oír ahí y tu conversación también. Pero bueno, continúa. Vamos viendo sobre la marcha, cómo lo solucionamos. Mi comunicación invitando con mi este ha sido buena. Soy la bailarina que más tiempo ha tenido en la agrupación y una de las integrantes también más antiguas. Pues el tema de por qué me hayan sacado o el problema que haya pasado hasta ahora lo desconoce. No sabes por qué. Ahora tú has mostrado alguna actitud por Cristian Cueva. Has filtrado alguna información. ¿Has hecho algo que ella le podría molestar? Nada. No. No, nada. Algo que pueda despertar sus celos. Quiero recalcar algo. Quiero recalcar algo. Y si yo he conversado con ustedes, con ustedes es por temas que me vinculan a mí, no por temas de la vida privada de otras personas. Es porque me estaban vinculando a mí y estaban dejando mi imagen. O ella era muy mal. ¿Y por qué crees que se te vincula a ti y no a otra? Yo hablo todo respecto a lo que me vincula conmigo. No a la polémica de otra persona ni a otra persona. ¿Y por qué crees que lo que tú nos contaste, nos dijiste, puede dar pie a que ahora recibas amenazas? La verdad es lo que hemos dicho. Porque cuando yo comenté, cuando yo conversé ayer, se dan cuenta que yo niego, que yo haya tenido algún vínculo, que no hablo de la otra persona. Y algo justamente de lo que me competen. Los diáticos fue algo, fue un abuso que se cometió cuando yo estaba en la orquesta. Una pregunta, ¿Cueva alguna vez te ha coqueteado? No lo conozco al señor. No lo conoce. ¿Nunca lo has visto? No lo conozco al señor. Por eso mismo me sorprende que como ella está que quería llamarme y amenazarme. Pero quizá, claro, no hay justificación alguna, aunque lo hayas hecho y aunque la hayas coqueteado, pero llamar a amenazarte, ¿no? De esa forma. Ahora, ¿podemos oír, subir el audio, por favor, para escuchar de qué forma Sofía viene siendo amenazada? Esto fue lo que le dijeron apenas. Ella contestó la llamada. Mira. La única culpada le va a ser ¿Verdad? No sabe lo que tengo que hacer, nada más. Ah, ya, listo. Entonces mi **** me está mandando que me amenace. ¿Quién es tu ****? Voy a ser tu pesadilla. ¿Quién es tu ****? ¿Me estás amenazando? ¿Quién es tu ****? ¿Verdad que marido me sacas a ver? Eres ****, eres ****, a ver. ¿Quién es tu ****? Ah, ¿a qué me llamas? A ver. Tú ya sabes lo que te están metiendo, ****, ¿por qué? Cuéntame. ¿Quién eres? Ay, qué miedo. Tú ya sabes en lo que te estás metiendo y yo voy a hacer tu pesadilla. Loco, loca, ****, madre, vas a ver. Ah, sí. Ven, bien loca me vas a tener. Ya te dejo tu mensaje. Tranquila, ****, madre. Ah, ya, 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 ya. Ok. ¿Ya? Ya. Ahora, no podemos afirmar, pero viendo el pasado, ¿no? Y las juntas. Que el mismo Paolo Guerrero contó que tiene cueva, ¿no? Y por qué él se siente protegido, ¿no? En Trujillo y, bueno, y Pamela Franco de ver cómo pasó su cumpleaños rodeado de todos los angelitos y joyones expresidiarios. Pues entonces ya podemos también darnos cuenta que el ambiente en el que se mueve y estas amenazas nos suenan familiares conocidos que pueden tener conexión. Afirmarlo, no podemos, pero ¿qué otra persona en un momento como este podría a ti, Sofía, que hasta hace unos pocos días no tenías nada que ver en este cuento, no pinchabas ni tronabas, ¿no? Entonces ahora recibas esa animadversión tan dirigida hacia ti. Sí, la verdad me sorprende y cómo se dieron las cosas me sorprenden aún más porque yo llegué a ver la nota a las tres como decía y después de una hora en mis ensayos y yo hasta ahora sigo en mis ensayos porque no dejo de trabajar pues recibo la llamada y yo le digo a la persona la persona me nombra hasta mi madre y la persona me confía decir que ya sabe todo el movimiento y el plan 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 Ahora, Sofía, ¿tú sueles grabar las llamadas? ¿Tú sueles grabar las llamadas, Sofía? ¿Tú sueles grabar las llamadas telefónicas? No, para nada es más yo los 15 segundos antes de la llamada estaba en shock o sea, si me ven estoy temblando ¿Qué número te apareció en la pantalla cuando te hicieron esa llamada? ¿Cómo se identificaba? Me quito el segundo y yo digo voy a grabar y el plan no me colgaba le dije voy a grabar y él me decía no me interesa ¿Pero qué número te aparecía en la pantalla con la llamada? Mira, y ese es un número peruano si no es un número nacional entonces 921 934 Pero debe ser un... ¿Y sabes? ¿Has averiguado al nombre de quién está? Sí, me sale al nombre de una persona venezolana pero la persona que me habla del celular ¿Cómo puede escuchar? Claro, es que nadie va a llamar de su propio celular Claro, la persona que te contesta te contesta con acento venezolano pero el que te llamó a hacer las amenazas no tenía acento venezolano bien peruano que era ¿Y no le has preguntado si ha prestado su celular a la persona que te contesta? No, porque ya porque yo volví a intentar a llamar y todo eso y ya el número no funcionaba No sé si lo habrán vuelto a activar Y esta mañana Vanessa, perdón Pamela López ha hecho una publicación que nos imaginamos que sigue siendo parte de su estrategia la que ha usado siempre ¿no? Esa estrategia de mandarse automandarse flores Mira lo que ha hecho esta mañana Ha publicado esto en sus plataformas y ha puesto lo siguiente Gigi ¿Qué significa eso? Los caballeros sí existen Los caballeros sí existen ¿Y en inglés? ¿Y por qué en inglés? No sé ¿Así se lo mandó? Los caballeros o sea es como a un extranjero que le esté gileando ¿Cómo se pronuncia esto? Knights 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 Do exist Así puso Knights do exist Mira Así Ella dijo Cueva dijo que no le mandaba flores a nadie Sin embargo Uno exactamente igual No creen que le hemos dejado la rejilla porque se nos ha ocurrido Así exactamente igual fue como lo publicó ella Así esta mañana le llegó un arreglo como este en donde dice ella lo pone en inglés pero ella lo pone ¿Cuánto gasta Pamela? No la Pamela se ha mandado tulipanes esta mañana que le van a juego con los tapices de la sala y ella misma se ha puesto los caballeros existen Ella misma lo compra O sea para que Cueva reaccione piense ¿No? Su caballero ya está mirando por otro lado Está mandando flores Otra yegua Ese caballero ya está hace rato caballando con otra yegua Sí, sí, sí Pero ella misma de repente apela a la vieja confiable a la técnica de siempre para despertar los celos de Cueva no ha tenido mejor idea que mandarse unos tulipanes Yo también voy a usar ese mismo arreglo y voy a hacer lo mismo ¿Sí? ¿Tú crees que el español quieres que reaccione? ¡Calla! ¿Qué hablas? El chileno ¿Cuál quieres? No, mentira Argentino Argentino ¿Te olvidas? El argentino ¿Cuál quieres que reaccione? Entonces te manda flores sola Todos los satélites Todas las satélites Te encuestas La cuatro ¿No? La cuatro Entonces ella se ha enviado flores esta mañana ¿Qué sé yo? para que Cueva diga No, la voy a perder Ahora sí mejor reacciono ¿Cómo en inglés? ¿Para que no creas que he sido yo? Claro Para que creas Un extranjero No, o sea Mira Es un extranjero el que me está mandando flores Reacciona Despierta Despierta ¿No? Te pueden quitar ahora sí a la mujer de tu vida Esta vez sí puedes perder Sal de tu cueva ¿No? Bueno ¿Qué puede conseguir ella aparte de Lástima Lástima, ¿no? Y bueno que nosotros tengamos unos tulipanes nuevos en el show Que nos encanta la idea Para recrear la situación Qué lindo Ahora le quitamos las rejillas Pero Y la carta ¿Qué puede conseguir ella?